Vamos a ver ahora a la honorable presidenta de la Cámara, Jennifer González, a ver si le entregaron las pruebas, si sí o si no. Adelante, doña Jennifer. Me encuentro con la presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, honorable Jennifer González. ¿Quién tiene las pruebas? Yo te voy a dar más o menos una explicación para que tú entiendas cómo es el proceso. Una vez la Cámara hace las pruebas a través de Caribbean Medical Testing, siempre tiene que haber un oficial médico revisor que la ley federal, la ley IPA, estipula que es la persona que tiene que validar el resultado y explicar básicamente cuál es el resultado. Es como un punto intermedio entre el laboratorio y la Cámara de Representantes. Eso se hace para validar la cadena de evidencia de que nadie ha intervenido con las pruebas y de esa manera garantizar la pureza de las pruebas. Una vez la compañía le envía eso directamente al EMARO, que es un ente externo contratado por la Cámara, o sea que no es un empleado como tal de la Cámara, nos garantizamos que no hay una intervención de nadie en la Cámara de Representantes y por eso hoy la certificación de que nosotros no hemos recibido a este momento ningún resultado que se han enviado al EMARO. El EMARO debe estar enviando ya a partir de mañana o la próxima semana los resultados que nosotros una vez los recibamos, se le notifica al legislador, ¿verdad? El resultado en el caso de los negativos pues no se notifica. Aunque sea algo confidencial. Se le notifica al legislador, se le tiene que notificar porque es una prueba del legislador. Y como tú muy bien sabes, la ley IPA protege la determinación sobre informes médicos o información de pacientes relacionadas, así que tiene que haber un relevo, ¿verdad?, del legislador para poder divulgar eso. Lo que pasa es que nosotros aquí, como somos funcionarios públicos, una vez recibamos el resultado de haber algún... Yo dudo muchísimo, ¿verdad?, que un legislador tenga ese tipo de conducta. ¿Tiene fe usted en los legisladores? Tengo fe en los legisladores, pero de haber algún tipo... Un positivo. Un positivo, se referirá automáticamente a la Comisión de Ética de la Cámara. Y una vez obviamente referido a la Comisión de Ética, una información obviamente que va a ser pública y que el pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad de conocer y obviamente el legislador refutar y buscar información. Una vez tengamos los resultados, yo ni le fabrico caso a nadie, ni se los amapucho. Señoras y señores, Jennifer González habló. Héctor, quien está haciendo o quien hizo estos laboratorios, estas pruebas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, es Caribbean Medical Testing Center and Reference Laboratory. Ellos van en una guagua, la ponen allí, todo ve, mira, ahí se ven entrando los representantes, los senadores, lo que fue fuera. Esto es la pregunta que te voy a hacer. Si tú fueras el presidente o el dueño de Caribbean Medical Testing Center y va el que sea, va allí un reportero y todo, y te dice, venga acá, deme los resultados de las pruebas, ¿qué tú haces? No se las doy. No se las da. Eso es obvio. Si te preguntan, si te preguntan, ven acá, ya las pruebas están hechas, ¿usted las entregó, sí o no? ¿Qué tú harías? Que no tengo comentario, no le puedo decir nada. Exactamente. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, es lo que se espera de Caribbean Medical Testing Center and Reference Laboratory, cuyo presidente es Ángel Valle. Señoras y señores, inexplicablemente, este señor, este señor, yo no entiendo cómo se ha puesto a regal por ahí lo siguiente. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Adelante. Nosotros, el viernes pasado, tarde en la tarde, recibimos los resultados y fueron entregados al médico revisor, contratado por la Cámara de Representantes. La persona que entonces, una vez recibe la información, él verifica si hay algún positivo, de así a verlo, él va a pasar el mismo juicio que los negativos, en términos de la cadena de custodia, que la muestra fue tomada correctamente. Y entonces, si hay alguna substancia que haya sido detectada, entonces él pasaría ya a comunicarse con la persona, ¿verdad?, que ha sido detectado positivo, en caso de que así fuera. Señores, mire, en pocas palabras, esto es ser chota. Porque, mire, el señor Ángel Valle, presidente de Caribbean Testing Center, tenía que quedarse callado. No ir a ningún sitio a decir lo que está diciendo. Yo, siendo la presidenta de la Cámara del Senado, de la Cámara de Representantes, y también a don Tomás Rivera Chat, mire, yo le quitaba los contratos a este señor. Eso no puede ser. Porque esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede coger y decir. Yo entregué esto. Supuestamente se lo entregué al doctor José Tabárez Valle. Sí. Entonces, si el señor José Tabárez Valle, él dice que el pasado viernes. O sea, señores, que el señor Ángel Valle, presidente de Caribbean Testing Center, en cualquier momento puede decir, si dice eso, puede decir cualquier otra cosa. Mire, don Ángel, eso no se hace. Usted lo que tenía que hacer era, cuando fuera la prensa donde usted, mire, yo no tengo comentario. Vayan donde la presidenta Jennifer González, que ella le diga, nosotros hicimos un trabajo y hasta ahí llegamos. Pero mire, el hombre Héctor se metió a chota ahora a decir, a curarse en salud, que el pasado viernes, que los entregó al médico revisor, que si este y el otro, que José Tabárez Valle, etcétera, etcétera. Señoras y señores, vamos a ver en qué para todo esto, si es cierto, si es falso, de dónde salieron los rumores. No, no, no. Porque esto es la cosa, a la vela que estoy. La próxima vez coge Primera Hora y ponen los nombres de toda la gente y todos los resultados de Primera Hora. Exactamente, exactamente. Yo le digo, yo te digo simplemente, señores, mire, sin que me quede nada por dentro, los quito ya, les quito el contrato y busco a otra compañía.